Me han motivado, me han ejercido una presión bárbara para que yo abandonara Bluefields. Eran amigos, amigas, conocidos que se me acercaban, te van a joder, te van a matar, mejor andate, mejor andate, mejor andate, mejor andate, mejor andate. Y yo les decía que yo nací aquí y aquí me voy a morir. El asesinato de Daona, ¿cómo lo recibiste? Es la primera vez que voy a decir esto. Llamaron a la policía y dijeron, ya cayó Bambán. Fue la llamada que recibieron en la policía. Yo interpreto que el disparador no me conocía a mí y se equivocó y mató a Ángel. ¿Esa es tu teoría, tu tesis? Sí. ¿Crees que esa bala era para vos? Era para mí. Porque temprano, cuando yo estaba grabando, Ángel no estaba. Ángel no estaba. Y yo estaba grabando toda la protesta de esta forma con el celular. De esta manera, yo estaba grabando. Yo pasé grabando toda la protesta de esta manera. Y él subió la grava de la alcaldía grabando de esta manera. Y yo ya no estaba. Él era negricido, yo también. Eso fue bastante duro. Fue bastante duro. Eso no fue un accidente. Eso no fue un accidente. Nosotros sabemos quién fue el que disparó. Nosotros sabemos quién es el disparador. Nosotros sabemos quiénes son las personas que estaban alrededor del que disparó. Nosotros sabemos que el disparador ya no está en Blufle. Se lo llevaron. Pero también sabemos que con este sistema no puede haber justicia. No va a haber justicia. No. Se lo llevaron. No.